Ahí está, ¿ya ves? ¡Wow! ¡Voy a ver el bebé! ¡Voy a ver al doctor! ¿El bebé va a ver al doctor? ¿Qué más? ¿Quieres hacer caca? ¿Quieres hacer caca? Sí, voy a hacer caca. Ok, como salgamos de acá vamos a hacer caca, ¿ok? ¿En la silla? ¿En la silla? ¡No! ¿Para el doctor? El bebé es para el doctor, sí. Eso es para el doctor. ¿Para el bebé es para la silla? ¿Para el doctor? Sí, es para el doctor, sí. ¿Y esto? ¿Cómo voy a ver el bebé? ¿Para el doctor? ¿El doctor es bueno? Sí. Sí. Se lava las manos. El doctor es muy bueno y se lava las manos, sí. ¿Y vas a enseñarles tu patito? Sí. ¿Cómo le vas a enseñar? ¿Así? 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 ¿No tengo otro patito? No. No tengo otro patito, solamente hay uno. En el carro está el otro. ¿No vas a comer más gallitas de pez? No. ¿No? Ok. ¿Le invitas uno a mami? ¿Sí? Yo tengo mucho la patita. ¿Quieres que hable la patita linda? Ok. Ahorita. Dí chau, chau. La patita linda. Ahorita, ahorita. Por un ratito.